¡Lárgate! A mí nadie me vota, pobre estúpida. A mí nadie me viene a insultar. Y menos tú, pedazo de basura. Tú tienes que responderme una pregunta. Estrella. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero demostrarte que ahora sí los vientos pueden soplar a mi favor. Tú estás alada, mami. Te es difícil. ¿Tú crees que puedas averiguarme toda la rutina del señor Próspero? ¿A dónde se mueve? ¿A dónde va? ¿Horarios? ¿Todo? Claro que sí. Bien. Por eso quiero que te cases conmigo. Igual yo. Pero... Todavía no es el momento. Todavía no, Pedro. Ya me cansé de dármelas de buena gente con Estrella. Siempre se hace lo que ella quiere. Tengo que aceptar su voluntad. Tía, pero ya le dije que fue un accidente, que no fue mi culpa. Te odio. Te odio, maldita. Basta, señora. Usted no va a ofender y a golpear a su propia sobrina. Yo no lo voy a permitir. Agarra tus cuatro porquerías y lárgate de mi casa. No quiero que vivas conmigo. Me das mala reputación. Tía, pero no me puedes hacer esto. Tú eres mi única familia. No quiero que las mujeres del barrio me odien. ¿Me entiendes? Por darte techo. Eres una pestada. Una leprosa. Bueno, basta. Tengo un poco de compasión con la muchacha. Además, usted tampoco es una santa. Yo lo sé muy bien. Yo no tengo por qué darle explicaciones. Así que adiósito. Inés, ¿puedo ayudarte en algo? Muchas gracias, señor Próspero, pero yo no quiero complicarle la vida. Yo no quiero contaminarlo. Porque soy una pestada, como dice mi tía. Pero esa es una tontería. Es una injusticia. La vida ha sido muy injusta conmigo desde siempre, señor Próspero. Pero solo Dios es testigo. Que jamás, jamás hice ninguna de las barbaridades de las que se me acusan. Y eso tú lo sabes muy bien. Lo único que sé es que eres un imbécil que no supo defenderse. Nadie te va a creer nunca más nada. Está bien, tía. Está bien. Hoy mismo me voy de tu casa. Pero Inés, ¿qué estás hablando? ¿A dónde te vas a ir? ¿Tienes dinero? Muchas gracias por todo, señor Próspero. Hasta luego. Usted tampoco es perfecta y lo sabe. Buenos días. Inés, mucha suerte. Cualquier cosa... Adiós. Gracias. Me cayó redondito. Estoy cayendo, cayendo. Como un pavo. ¿Qué trajo? Aníbal, ¿qué te pasa? Te conozco y estás tenso. Estás más raro que de costumbre. Es que si te cuento, te vas a molestar. Ahora me voy a molestar mucho más si no me cuentas qué es lo que te pasa. Ladra. Mi platita, la que gané en los conciertos como el cóndor de la urbe. Le hice caso a mi amigo Wenceslao y metió toda la plata en esa cosa que se llama la bolsa. Aníbal, metiste toda tu plata en la bolsa de valores sin tener idea de lo que es la bolsa de valores. Wenceslao me explicó que si metías un sol, sacabas cuatro. Así que compro acciones eso que te gusta a ti, el Facebook. ¿Qué? ¿Compraste acciones de Facebook? Esta empresa se ha derrumbado en el mercado de valores, Aníbal. Estoy micio. No te doy a mi. Ay, lo último que tenías que hacer en tu vida era meter plata o invertir en algo que ni siquiera sabías que existe. Aníbal, tú solo sirves para componer canciones tontas, cantar mal y bailar horrible. Nada más para eso. ¿Insinuas que mis canciones son horribles? Sí. Pero si te hacen reír. Ay, sí, porque son tontas, Aníbal. Son tontas, son ridículas, son basura, son una porquería. Flo, no me insultes. Solamente te estoy diciendo la verdad, Aníbal. ¿Ya? Solamente sirves para que la gente se burle de ti. Nada más para eso. Para. Encima carece del sentido del ridículo. Bueno, eso sirve para que la gente se ría de ti. Pero ¿sabes cuántos discos has vendido? Para, por favor. ¿Sabes cuántos discos has vendido? Cuatro discos, Aníbal. Cuatro discos. No sirves para nada. Todo lo que haces está mal. Eres un asco, eres un desastre. ¡Ay! Vete, lárgate. No te quiero ver más. Quiero estar solo. Vete. Vete de mi casa. Yo tampoco te quiero ver nunca más, Aníbal. ¿Sabes qué? Perdí mi tiempo porque yo pensé que te podía hacer una persona decente, una persona inteligente, pero ni siquiera te pudo ser persona. Vete, vete. ¡Lárgate! A ver, chicos, acá están sus porciones. Muchas gracias. Sí, acá están los cenadores. Gracias, ¿verdad? Que lo disfruten. Feita, te tengo buenas noticias. Me acaba de llevar mi pata y a él. Tiene un almuerzo familiar. Necesita que le preparen filete, ceviche, leche de tigre, lo que sea. Pero sabe que es de última hora, entonces no sé si tú lo vas a poder hacer. Sí, sí, por supuesto que sí, Quique. Muchas gracias. Oye, y no te preocupes por tus amigos, ¿ah? Los que quieren el delivery de ceviche. Les voy a preparar unos platos bien ricos y baratitos nomás. Oye, más bien, mira, quería darte eso. Lo acabo de imprimir. Ah, tus vueltas, qué bonitos están. Ya, no te preocupes, yo los voy a repartir ahí por todas las zonas por donde chambeo. Ay, muchas gracias, Quique, que te pasaste. Oye, de verdad me da mucho gusto verte así, ¿ah? Trabajador, así, chambero, responsable. Casi pareces otro, Quique, diferente al que conocí. Sí, yo sé que la fregué con minegrita. ¿Tú crees que algún día ella me quiera perdonar? Ay, Quique. Mira, yo creo que ella ya te perdonó, pero no creo que pueda olvidar lo que hiciste. Es que, encima te metiste con esa tipeja. Mira, si a mí Pedro me hiciera algo así. Pedro, que te va a hacer algo así jamás en la vida. Me causas demasiado bueno, muy bueno. Sí, yo sé. Por eso me saqué la lotería con él. Mi amor, ¿por qué no compras tu quemita de zapallo? Yo estás que juegas ahí. ¿Quieres que te den la boquita? ¿Sí? Por favor, Doralisa, no estés tratando a tu hijo como si fuera un bebé. Él ya es un hombre. No va a estar toda la vida pegado a la falda de mamá. Tal vez por eso lo dejó la muchacha esa. Ay, menos mal que eso acabó. Menos mal que eso acabó. Lo que mi hijito necesita es una chica seria, formal. No una niñita chinchosa. Laurita, ¿por qué no te fijas en ella? ¿Laurita? Es mi brother. La conozco hace tiempo. Bueno, pero si a Laurita la peinas bien, le pones un vestido bonito, queda preciosa. Es una chica seria, trabajadora, quiere estudiar administración. Lo que tú necesitas. Lo que yo necesito es dormir. Los existencialistas dicen que el sueño es lo más parecido a la muerte. ¿Qué hablas, hijito? ¿Qué dices? Sí, no importa nada. Yo quisiera ser existencialista, culto, inteligente, estudioso. ¿Cómo le gusta a la flor? Ay, ya deja de hablar de esa mujercita, por favor. Tu historia con ella ya fue, se acabó. Ahora es hora de pasar la página y seguir adelante. ¿No es cierto, próspero? Próspero, ¿no es cierto? ¿Papó? Ah, sí, hijo. Tú haz caso a todo lo que te diga tu madre. Total, ella sabe todo lo que está bien para ti. Me voy a dormir. No, no, mi amor. ¿Y tu cremita de zapallo? No, 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 no. No te puedes ir así a dormir. Una cucharadita por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, mamá? Inesila, ¿cómo estás, Ines? Soy próspero. Llamaba para saber cómo estabas, saludarte y saber si se te ofrecía algo. Muchísimas gracias por llamar, señor próspero. Le agradezco muchísimo. Pero dejemos la formalidad a un lado. Llámame Popó. Ay, no, no, no. Popó es un apodo muy infantil, ¿no crees? A mí me encanta su nombre tal cual es. Me parece elegante, imponente. ¿No cree usted eso? A mí también me encanta. Pero es la chapa tonta con la que me llama todo el mundo. Sobre todo mi esp... ¿Cómo va el asunto de tu tía Roberta? ¿Se solucionó? Ay, no, 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 no. He tenido que irme de mi casa. Sí, es que ya no soportaba sus maltratos, sus gritos. Y bueno, he conseguido un lugarcito cerca de mi casa, en un hotel. Es que no me quedaba de otra, ¿no? ¿Quieres que hable con tu tía? No, 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 señor Próspero, no se preocupe. Yo lo soluciono como siempre he solucionado mis cosas. Sola. No, Inés. No estás sola. Y yo estoy siempre acá para ayudarte en todo lo que necesites, hasta en lo más mínimo. Muchísimas gracias, señor Próspero. Es usted un ángel caído del cielo. Buenas noches. Chao, Inés. ¿Con quién hablabas? Con la señora López. Me pidió que le haga un balance para un futuro negocio que iba a ser sobre chompas. Vamos, está riquísima la crema. Ay, tía. Este estúpido está a punto de caer. No le doy ni una semana nada más. Bueno, cualquier hombre cae en menos de una semana. Si te aprietas bien, muestras el escote y le dices... Ayúdame. Tú eres el único que puede hacerlo. Ayúdame. Ay, tía, por eso me encanta ser mujer, ¿sabes? Nosotras no somos estúpidas. No perdemos la cabeza por el primer chico guapo que pase por delante de nosotros. En cambio, los hombres sí. Por eso te quiero, sobrina. Porque eres igualita a mí. Bueno, y deja de filosofar tanto y piensa bien cómo vas a hacer para tener a ese señor contador como tu esclavo. Y por favor, diré a tu médico de la fertilidad que te dé algo que huela mejor que esa basura. Tía. ¿Qué? Necesito tu mejor hechizo para tener a ese imbécil comiendo de mi mano. Quiero que dependa única y totalmente de mí. No sé, algo, una planta, lo que sea, algo efectivo, lo que sea. De lo por hecho, sobrina. Basta ya, ya no quiero más tristezas.